¡Vamos, vamos, vamos! Empieza de nuevo otro carnaval, ya que estamos otra vez las revoltosas, no queremos criticar sino alegrar, para que pasen una fiesta gozosa. Somos un grupo de gente que venimos, repartiendo alegría a los vales, y queremos contagiar al personal, a que como niños canten y bailen. Un trombón y un clarito, violín y un tambor, una flauta y un timbal, una burla se formó, una nota que escribiste, trompeta y un tambor, a que estamos todos en plan vacilón. Si tú quieres escucharnos, por favor, junto a ti recorreremos nuestras calles, con la música podemos apagar, la tristeza para que canten y bailen, en los pueblos y en las calles de la ciudad, nuestro grupo seguirá siempre tocando, y el que sufre o el que vive en soledad, a lo oír no pensará que están soñando. Un trombón y un clarito, violín y un tambor, una flauta y un timbal, una burla se formó, una nota que escribiste, trompeta y un tambor, a que estamos todos en plan vacilón. Nuestra música en la casa se metió, y ya son muchos los años de alegría, dando gritos para hacerles sonreír, y olvidar nuestros problemas por un día. En el aire nuestra voz se sonará, para ustedes con todo nuestro cariño, y con nosotros se unen a cantar, el ritmo del carnaval que aquí sentimos. Con un trombón y un clarito, violín y un tambor, una flauta y un timbal, una burla se formó, una nota que escribiste, trompeta y un tambor, a que estamos todos en plan vacilón.